Yo me hice el tatuaje así, sin las líneas, porque yo no me di cuenta, loco, porque queda muy feo así, loco, ya. Por accidente, ya, 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 ya. Y ahora te ubicas, porque no sé si viste mi tatuaje, que tengo nombres de mis familiares ahí, ¿no es? Ajá, no, por eso te digo, por eso te digo, este... Y por ejemplo, un nombre, los nombres de mis abuelos resaltaban al tatuaje, loco, o sea, se veía feo. Por eso me hice los aletas así, loco, para que lo... para que... que vea que esté dentro del diseño. Verga, chucha. Terejazos. Esta aquí la veo perdida, loco. Aplasté aquí sin querer, loco, nunca me ha pasado. ¿Crees que puedes venir o quieres que lo vayas a recoger? Ya voy, ya voy. Yo estoy bien, en mi gimnasio vi en una asiática, loco, que tenía todo y toda la manga, loco. Tanto a... Feo le vi, loco. De ahí va otro helicóptero, eh. O sea, o sea, feo, parece que se lo hicieron feo, loco. Uy, hijo de... Qué hijo de... Tom, cómo lo dices. Voy a grabar eso. Qué estúpida. ¿Te mataste solo, Tom? No. Sí, sí, se mató solo. Ya, 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 ya lo grabo, y te lo puedes ver, loco, ¿no? ¿Qué hizo? Te mató todo, se mató solo, ¿no? Ya, loco.